De una mariposa aprendí a volar Lo pequeño de las cosas lo aprendí del mar Escuchando el viento aprendí a callar Y al callar entiendo que mi alma necesita del silencio para hablar Y del universo aprendí a confiar Y en la espera entiendo que las cosas llegan siempre cuando tienen que llegar He aprendido tanto de lo que es alemán Que ahora sé que los errores son necesarios para mejorar Y así como el tiempo nunca vuelve atrás Agradezco cada paso que me ha traído a este momento y a este lugar Y en el universo aprendí a confiar Y en la espera entiendo que las cosas llegan siempre cuando tienen que llegar Y en el universo aprendí a confiar